Mira, vivo, yo soy vecina de la señora de la casa 23 de la Manzana 8 de aquí del Jordán. La verdad, quiero reportar el maltrato que aquí se está presentando con los animalitos. Yo pienso que esos animalitos no tienen calidad de vida, sabemos que son muchos los animalitos que ella tiene, no podemos decir un número determinado, pero sí sabemos que son muchos los animalitos que tienen ahí amarrados, en malas condiciones, porque pues escuchamos a la madrugada, muchos no tenemos paz ni tranquilidad de escucharlos llorar, de escucharlos ladrar, la verdad no sabemos que tantas cosas le pueden estar haciendo estos animalitos allí, pero que ellos no están en buenas condiciones, entonces no sé por qué esto, esto viene pasando hace muchísimo tiempo, porque yo pienso que por acá toda la comunidad tiene conocimiento de esto desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que nadie denuncia, nadie dice nada, porque mucha gente dice que es por temor a represarias de esta gente, que porque son peligrosos, que porque la señora la vez pasada comenta a alguien, otro vecino que vino hasta allá a la policía, y la señora con cuchillo en mano que se les paró y que no los dejaba entrar. Hace poco se acercó aquí por donde vivimos una señora que perdió su perrito, un pincher que es de un niño especial, y está sufriendo mucho por su perrito, a ella le comentan que hay perritos que se han perdido y han venido a parar a esta casa, a ella le dicen que el perrito no está allí, pero ella dice que al perrito lo vieron entrar, pero pues la verdad no hay quien les entre a esa casa para mirar, llámense que así no sean muchos, así fuera un solo animalito, pero por un solo animalito yo tengo entendido que hay quien lo defienda, que hay quien dé la cara por ellos para que no estén amarrados, porque eso no es una calidad de vida para un animalito, o sea, amarrados del cuello, hace poco entró una persona que trabaja en una empresa de televisión por cable, y nos decía él que hay un gato amarrado del cuello, gallos, varios perros, que eso huele asqueroso, entonces no es tranquilidad tampoco para los vecinos donde no podemos dormir y no hay calidad humana, entonces pedimos que por favor, que por favor haya una voz para ellos, una voz que los defienda, una voz que los ayude y que los puedan sacar de ahí, y les puedan dar la calidad que ellos como seres humanos se merecen, entonces pues agradecemos cualquier cosa que nos puedan colaborar, muchas gracias. Mi nombre es Andrea Cardoso, vivo en la ciudad de Ibagué, y quiero alertar sobre un caso, sobre el maltrato animal que está sucediendo en una de las viviendas del Jordán Cesta Tapa, en la Manzana 23, casa 8, yo soy residente de este barrio, y al pasar puedo escuchar como los perritos que residen en esa casa, los cuales los tienen encerrados y maltratados, lloran todo el día, toda la noche, porque no se les brinda la calidad de vida que ellos merecen, así que por favor necesito que nos unamos todos, que ayudemos a estos animalitos, a que tengan una mejor vida, una familia que realmente los ame, que se haga justicia, ya que ellos no pueden hacerla, así que necesitamos de su colaboración, de su ayuda, que por favor difundan, que nos ayuden a que las autoridades pertinentes saquen a esos animalitos de ahí, por favor. Mire, mi nombre es Sandra Cardoso, soy de la ciudad de Ibagué, vivo en el Jordán en la Cesta Tapa, quiero reportar un caso de una señora que vive en la Manzana 8, casa 23, del Jordán Cesta Tapa, esta señora tiene más o menos como unos 20 o 30 perros allá encerrados, los tiene sin comida, amarrados, yo no sé la señora qué piensa, realmente los tiene en una forma muy precaria, ella no tiene cómo sostenerlos, o sea, es que eso no es para tenerlos ahí, esos perros lloran, aúllan de todo, hacen un ruido impresionante, estoy tratando de que la gente me colabore, y mirar las autoridades acerca de la Defensoría de los Animales, en qué me pueden colaborar para solucionar esto, porque esto no puede seguir así, o sea, hay maltrato animal, no hay tranquilidad en las viviendas, necesitamos apoyarnos y que por favor nos colaboren para ver qué podemos hacer, entonces ahí doy la dirección exacta para que vayan y miren a ver qué hacen con esa señora, porque esa señora no deja absolutamente nada, o sea, creo que hasta se perdió un perrito en el barrio y ella lo tiene allá guardado y no lo quiere devolver, entonces para que por favor me colaboren, muchas gracias.